En el vídeo de hoy trataré de sobrevivir junto a tres amigos en un mundo rodeado de dragones y mobs muy hostiles. Para ello necesitamos construir una zona segura con fortalezas, antorchas especiales para que no aparezcan enemigos, cultivos y muchísimo más. Pero eso no es todo, pues también deberemos a entrarnos a cuevas y biomas extremadamente peligrosos. Y sin más dilación, vamos allá. Me voy a llevar algo de madera y me hago un pico para conseguir algo de roca. Y casi que nos vamos hacia el poblado que tenemos justo aquí al lado para poder investigar un poquito qué hay. ¿Y este bloque qué es? Abono orgánico, toma, Marc. Esto sigue muy arriba, ¿no? Voy a terminar de explorar esta zona a ver si he encontrado algo por ahí. ¡Eh, esmeraldas! Me he encontrado como un puzzle aquí. Casi me mato. Lo arreglo. Huevo podrido. Chicos, esto, 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 esto. Vengan, vengan. Puede que pase algo muy épico o puede que no pase nada. Un momento, eh. Espera, espera. Voy. ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién me ha matado? ¡Oh, eh! ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? ¡Oh, we're shooting a one! ¡Ah! ¡Oh, we're shooting! ¡Oh, Dios! ¡Que es un jabalí en esteroides! Tendríamos que matarle de algún modo. Estrategia, estrategia de golems de hierro. Ven, ven, listo, ven. ¡Oh, que me pega igual! Corre. No, no, no se puede, no se puede. Un inicio un poco accidentado. A ver. A ver cuánta vida tiene el Tutkling. Lo voy a buscar rápido. Tutkling. No pone la vida. Genial. Qué guapo, tío. Pues armadura de plata conseguida. No se ve. No sé nada bien, pero tengo una armadura de plata. Acabo de matar a una mosca. Muy bien. Hay un cementerio ahí. No, vamos al cementerio ese a ver qué hay. Ya, hostia, es que vete esto. ¿Pero por qué le pegas? A ver lo que pegas. Creo que no hay nada, ¿no? Debajo de las tumbas en sí. Se está haciendo de noche. Esto es un problema, ¿eh? Hostia. Dale, dale, dale. Cuidado que yo voy sin armadura, ¿eh? Ya está, ya está. Vale, ya estaría. Hay una espada por aquí. A ver qué es. Bien la espada, ¿eh? No está mal. Ponemos un punto donde dejamos las camas, por ejemplo, aquí. Sí, me parece bien. Y de hecho, voy a poner a cocinar comida porque no sé vosotros, pero yo me estoy quedando así. No voy con pan. Mira, usad estos cofres. Ya hice cofres. Hostias, cabales, me cago, me cago, ¿eh? Aquí no tengo comida. Espera, que no te voy a dar. Ayuda. No te alcanzo. Acercate. No, no me la tienes. No te vas más dura, me cago. Espérate. Pero corre hacia mí, que si no, no te atrapa. Lo de que las gaviotas te roben comida cuando somos unos pedazos de pobres me... Me irrita un poco. Mira a Mark, le persigue una gaviotas. Una cosa, donde dejamos la base, que no haya gaviotas, por favor. Adelante, no sé. Vámonos, vámonos. Buah, mira cuánto trigo. Pero es un problema más puesto, ¿no? Sí, eso parece. Botas de diamante. Prohibidísimo. What? Un momento. No sé qué ha pasado, pero ha soltado un montón. La plancha como duplicado. O arcos. Espérate, espérate. Un arco. Aprovecharemos esta llanura para empezar a hacer nuestra base. Dejo todo en los cofres. Pillo madera y crafteo unas vallas para encerrar a las ovejas que tenemos por aquí. Hay un problema. No. Sí, sí lo hay. Corre, corre, corre. ¿Qué hay? Sí, sí viene. Gabri, Gabri, corre. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Mira a las ovejas. Hola. Hola. Por favor, váyase de aquí. Ya, ya, pero... ¡Voy! ¡Ey! Hostias. Casa fallida. ¿Habías guardado checkpoint? Vale, había guardado checkpoint. Intentamos adentrarnos en alguna mina, a ver si sacamos un poquito de hierro y algún diamante. Venga. ¿Vienes, Mark? Voy, espera. Vamos a hacer un waterdrop. Vamos a hacer un waterdrop. Tú puedes. ¿O tienes miedo? Sí. Hay miedo. Hay miedo. A ver, espera. Un momento. Toca. Venga, no seas cagonetas. A ver. Venga, agua, te doy. He tirado agua, sin querer. Venga, otro más. Venga, otro más. Mina. ¡Opa! ¡Tremendo minón! Diamante. Chicos, lo que acabo de encontrar. Manzana chetada. ¿A mi cultura estáis? ¿Quién metisteis ahí? Menos 19. Hola. ¿Manzana? Sí, encantada, mira. Me lo estoy mirando. Mirad arriba, por favor. Mirad arriba, por favor. Gabri, Gabri. ¿Detrás? ¿Detrás? ¡No, no, no! Este es el que da los pantalones esos. Vamos a matarlo. Vamos a reventarle. Vamos a reventarle a la cabeza. ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué viene? ¡Ah, qué viene! No, 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 no. Lo he matado, lo he matado. Nada. ¿Te ha tirado? Nada. Sí, pata de 100 pies. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Hay patas. ¿Y esto? Cazoplón. Alex saves. ¡Eh, tabla de esperología! Con esto hacemos el libro. Sí. Y comprende de las cuevas. La mesa esta nos sirve para hacer unos mapas que nos llevan a las cuevas y creo que tienen bosses y todo. ¡Apa! ¡No! ¡No! Me caro. Me caro. ¡No! No, 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 no. Mira, mira cómo es. La olía. La olía. Selecciono una palabra para intentar ordenar. Demonio. Contra demonio. Tiene que haber alguna lógica. Ah, con la lupa. ¿Eso de la lupa la puedes mover? ¿Lo de la derecha? Demonio. Pon aquí claramente. Dale click a alguna cosa por ahí en medio. Ah, vale. Ahora con la lupa. Mira. El olvidado. Gente, os lo resumo súper rápido porque estaba siendo bastante aburrido. Básicamente con la lupa podíamos ver qué letra era cada símbolo y con ello encontrar las palabras que nos iba pidiendo y al final obtuvimos una especie de pergamino que es como un mapa. Estoy yendo con Mark, ¿eh? Me la estoy jugando. No, sin nada. ¿No está el dragón? Eh, no está, no está, no está, Mark. Son unos cacas. A ver el cofre. Huesos. Botellas de aquí. Eh, chavales, está el dragón. No es coña, ¿eh? ¿En serio? Lo estoy viendo. Sí, sí. Pues viniendo, viniendo hacia la casa. Ostras, sí lo veo. Plus, bueno, pues estaba divirtiéndose con un cacho de carbón. Pues a lo mejor hay que buscar otro sitio para la casa, ¿eh? Me cago. Es que esto es un pedido. Míraleme, míraleme. Ya lo veo, lo veo. Se está pasando. Igual hace piluetas. Si nos vamos aquí. Pero tampoco muy lejos, ¿no? Mira, si no, vámonos a explorar y según encontremos alguna cosa o no, pues ya vemos qué hacer. Voy a luchar la casa. Eh, no, Gabri, creo que aquí tampoco nos vamos a poder hacer la casa. Otro dragón. ¿En serio? Y viene, y viene. Entra, porque le estaremos a salvo. Eh, no. No. Yo, vete. Vete ya, pero vete de la casa ya. No. Me cago. No, 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 tío, 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 tío. Eh, pero este es más rojo, ¿no? Sí, genial. Yo estoy saqueando la casa, que me estoy llevando un montón de cosas del bakery. Bueno. Buenas noches. Te dije que era más seguro quedarse en casa. Pude, pero es que te copias, ¿eh? Eh, no, pero chicos, no pasa nada. Yo acabo de avanzar muchísimo, ¿eh? No como otros, que son los restos. Como parece que no queremos morir correcto. Pues nada, crafteo una mochila para poder llevarnos todo lo necesario y cuando encontremos algo, volvemos. Eh, ¿qué os parece este sitio? Si lo va de aquí, esto es planito. No se grabó, así que os resumo un poco. En el camino hasta la zona definitiva para vivir, dame a este bichejo acuático que veis por aquí y ahora ya estamos en la zona. Así que intentaremos establecernos lo antes posible y construir nuestras casas y demás. Quiero empezar allanando esta parte de la playa para poder construir mi casa cómodamente. Para hacer eso lo más rápido posible me craftearé estas palas que están chetadísimas, que pican en un área de 3x3. Por lo que veo se rompen demasiado rápido. Lo más inteligente será ir a la mina por hierro y a conseguir otros materiales para craftear una mega antorcha. La cual hace que no puedan spawner enemigos en un área de 50 bloques, o sea que están muy OP. Vale, ya he encontrado la cueva. Da igual, yo aunque sea de agua me meto, hago el truco de la puerta y vale, sabes lo que te digo, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Algo de trigo. Oro, hierro y diamantes, genial. Bueno, pues ahora mismo ya estoy consiguiendo bastante oro, diamante y también hierro. Así que tenemos de sobras para las herramientas e incluso hacer alguna de las antorchas que os comentaba antes. ¡Ah! ¡Ah! Un cofre que me ataca, tú. Se me ha roto el arma. Oye, ¿pero cuánta vida tiene? Oh, me ha dado un collar. Cuando te atacas probablemente le caiga un rayo. ¡Lol! Lobos. Tengo dos lobos, estoy feliz. Bueno, pues ya he llegado a mi hogar. Voy a empezar a cocinar los minárales. Con el oro hago bloques y con esto junto al diamante ya tenemos para crear megantorchas. Así que ya solo queda colocarlas correctamente. Para ello he separado las antorchas en 100 bloques, pues cada una cubre 50 hacia cada dirección. Con esto tenemos una gran área cubierta en la que no van a aparecer ni zombies, esqueletos ni ningún tipo de mop, así que estamos a salvo. Por cierto, también estoy crafteando esta linterna con glowstone que conseguí de matar brujas. Lo que hace es iluminar una zona amplia sin necesidad de poner antorchas que quedan fatal. Con todo esto ya puedo empezar con la construcción de mi hogar. Mi idea es hacer un mini castillo con el espacio suficiente para todos los mods que vayamos a usar, creando distintas torres que en un futuro tendrán cada una su utilidad. Ahora mismo tengo dos problemas y es que apenas tengo comida y me estoy quedando sin pizarra profunda. Para solucionar el primero me quiero ir adentrando en el mod de Bakery. Con las cosas que robe, quiero decir que tomé prestadas de una casa, puedo ir empezando a hacer recetas. En este caso solo me alcanza para hacer pan trenzado, así que me pongo a ello. Mira, cuatro de pan trenzado. Arto 3.30, lol. Y para sacar la pizarra profunda usaré los picos chetados para crear un megasótano justo en medio del castillo. Y tras un buen rato picando debería tener bloques de sobra. Iba a hacer los muros del exterior planos, pero me di cuenta que le faltaba demasiado detalle. Así que tras buscar ideas me he acabado decidiendo por hacer estos arcos. ¿Qué os parece? Para dar detalles con otro tipo de madera necesito sacar brotes de abeto. Así que me dirijo a una taiga que vimos antes al explorar. Consigo algo de troncos y junto a cinco brotes ya puedo volver a casa. En lo que iba de regreso he encontrado a este hipocampo. Lo tameo y me lo llevo también. Lo dejaré aquí encerrado junto al otro. El castillito ya va tomando su forma, ¿eh? Solo me falta darle sus detalles en general, terminar la entrada y una torre principal en medio de la estructura y ya lo tendríamos listo. De arenisca podría molar muchísimo. Sí, 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 creo que sí. Voy a hacer palas de hierro. Mega pala. Y ahora tengo que quitar todo el suelo. Pues ya tendríamos el suelo terminado. Me gustaría hacer el suelo del segundo piso usando el mismo material, pero no quiero que el techo se vea de un color tan parecido. Así que taparé todo con los as de abeto que quedará súper bonito. Y con troncos sin corteza le daré un detalle como si fueran vigas que sujetasen toda la estructura. La gran parte del castillo ya la doy por terminada, así que quiero empezar a darle caña al interior. Haciendo una zona para hornos con los tres tipos distintos y una cocina del Modbuckery para poder hacer panes, entre otras cosas. Capaz lo deje en estos cofrecicos de aquí. Efectivamente, mostrador de ladrillo, un armario. Lo que voy a hacer es, en el centro pongo horno, panificación, panificación. Vale. Se hace con ladrillos. Ladrillos. Pues me voy a buscar para hacer algo. Yo tengo. Dame, dame, por favor. Ese está ahí. Ah, sí, hay ladrillos. Me los llevo, gracias. Toc. Pregadero de ladrillo. ¿Para qué sirven? No lo sé. Oh, con la duda. Esto es igual a una fuente de agua. No way. Y quiero hacer una parrilla ahora mismo. Tía, qué guapo. ¿Eh? ¿Has visto que se tarda? Yo había pensado en... A ver, ¿es útil esto? Pregunto, para la comida, ¿sí o no? Ah, esto es para cocinar. Lo que pasa es que me decepciona un poco cuando he visto que literalmente el horno cocina más rápido que esto y puedes hacer casi todo. No entiendo por qué, no tiene sentido, pero... Está muy guapo esto de las decoraciones. Pues eso, lo más útil realmente es esto de aquí. Me cago. He puesto el pico dentro. No jodas. Sí, pues lo has triturado. Hostia, yo puse el hacha. No me cuenta. Pero mira como gira y gira y gira y gira y gira y gira. Pan crujiente. Necesito levadura. Champiñones marrones y azúcar, básicamente. ¿Y dónde se cae un champiñón? Hay que ir a explorar. Hay un montón de animales. Vamos a matar y a cocinar. Mira la derecha que hay. Un besante. Lo cazamos. Lo cazamos. Hostia, ¿cómo gorro eso? Sí, pues mira. Hay algo de por medio. Hay que aprovechar. ¡Cabri! No, 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 mira, mira. Es lento, es lento, es lento. No puede nadar, no puede nadar. Dale, dale, dale. Enchufale. No tengo arco. Me lo he cargado. A ver, ¿qué da? ¡Hostia, mucho de carne! Mira, ahí delante veo setas. ¿No solo necesitas un tipo de setas o varias? Sí, solo una. Intentamos sacar todas las setas que podamos y aquí estamos. Creo que ya sé dónde voy a hacer la granja de champiñones. Como debe ser un sitio amplio y sin luz, lo mejor será hacerlo en el sótano que hice antes para sacar la pizarra profunda. Eso sí, tendré que ampliarlo para que tenga al menos nueve bloques de altura. ¡Ostras! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, estoy muerto! ¡Cien pies! Y por aquí tendríamos el primer champiñón. Con todo esto, crafteo levadura, masa de trigo y poniéndolo en el horno con carbón, conseguimos pan crujiente. Eso sí, menos mal que craftee antes el fregadero, porque esto pide agua sin parar. Es un poco pesado, la verdad no sé si lo voy a usar mucho. ¡Qué guapo tú! La animación está curradísima del horno, chavales. Mira, mira, estoy orgullosísimo. He hecho pan. Voy a repartir pan a mis humildes vecinos. ¡Hola! ¿Está cansado de ese pan moqueriente que se está comiendo? Pruebe este pan. Sacado del horno. Reciento huevo. ¡Qué manera de desperdiciar mi pan! ¡Qué ofensa! ¡No! Me voy indignado, que lo sepas. ¡Eh, amigo Marquitain! ¡Hola! Venga, tome. ¡Pan crujiente para usted! ¿Qué ha hecho para que le con el pan se supone? Lo he puesto con clic derecho, no sueles lo han roto. Como veis, la sala para los champiñones ya está finalizada. Mi idea ahora era matar algunos esqueletos para conseguir huesos y que crezcan las setas. Por ahí se escucha una mochilita de estas con música. No sé si está por aquí recto. ¿What? Tiene velocidad. ¡Lol! Eso podría haber sido un problema, ¿eh? Un creeper con velocidad no me hace mucha gracia. ¿Cuánta vida tiene este creeper? ¿Está chetadísimo o qué? Ahora. Suerte, Marina. Bueno, not bad. Un poquito de hierro. Como estáis viendo, con polvo de hueso. Crecen ya lo que serían las setas. Esto es a nivel provisional, ¿vale? Porque realmente tengo que añadir unas cositas, tengo que hacer tierra fértil y voy a convertir todo esto en unos cultivos muchísimo mejores. ¡Qué guapo se está viendo el castillo! Tengo que mejorar las torres y hacer la torre central, pero así de entrada se está viendo espectacular. En esta pared de aquí va a ser todo cofre. Pero antes de ponerme ahí, yo me apetece hacer escaleras para subir a la segunda planta de una manera normal. La cosa es que seguramente entraré así. ¡Pum, pum! Aquí, en esta esquinita. Y aquí estaríamos subiendo de nuevo, yo creo. Y sería tal que así. Voy a por más arenisca que tengo que tener abajo. Y voy a poner la cocina cristal, que seguramente me va a hacer falta. Dejamos esto aquí. Perfecto. Queda muy bien, ¿eh? Me gusta bastante. Para hacer una mesa, tenemos que hacer esto así. Vale. Vamos a hacer dos más. Sí, dos más. Y creo que había sillas también. Cuatro sillas. Oye, pues lo puedo poner incluso por aquí fuera, como si fuera una terracita. Bueno, no está mal. Me gusta muchísimo la decoración. Las estas aquí. Pues voy a terminar las torres en un momento. Lo que se ve es bajo. Voy a probar a subir un par de bloques, a ver cómo queda. Yo creo que va a quedar muchísimo mejor. Me convence más con esos bloques extra. Eso sí, en las esquinas quiero que en vez de dos bloques añadir una slab ahí. Efectivamente, fijaos que al sustituir uno de los bloques por losa, parece que esté todo más subido y queda bastante bien. Ahora, al haberla subido dos bloques más, es ocho de alto. Entonces, esta la iba a hacer de diez en un origen. Pero creo que lo suyo será hacer la de catorce, porque quiero que sobresalga mucho más del resto. Sí, mínimo de catorce. Incluso se puede hacer a lo mejor un poco más alta, pero así va a estar bien, creo. Luego tengo que añadirle los detalles. Seguramente haré unas ventanitas o lo que sea. Ah, increíble, ya está. Ya tenemos las torres bases hechas. Y me falta darle detallitos y listo, ya estaría todo. Bien, pues voy a empezar con la decoración a nivel general. Lo que me gustaría hacer son unos ventanales, tanto en las esquinas como en el centro de las torres, con cristal rojo. Oye, pues me gusta, me gusta cómo se ve. A lo mejor con esto podemos hacerlo así. Y estaríamos creando unos ventanales. Pues no queda mal, eh. A lo mejor la parte de abajo de la torre queda un poco como incompleta. Mira, ¿cómo lo ves así, Mark? Mejor así. Con todos estos detalles que hemos añadido junto a la sala y cofres, ya dio el castillo por terminado. Así que ahora me iré a explorar un poquito a ver si encuentro algo útil. Empezaré por este mapa del tesoro que tenía por ahí de algún barco abandonado. A ver dónde nos lleva. Oh, me he encontrado abono. ¡Ostras! ¿Cocodrilos? Ah, sí, eso lo vi. ¡Ah, y un fantasma! Tuvimos, creo que, cocodrilos de mascota. Creo que... No, ¿eh? Sí, 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 yo sí tuve. Lo que no sé si había que matarles para que te dieran el huevo o tenías que encontrarlo así, ya. Voy a matarlo. ¡Hostia! Me ha matado de dos golpes, Mark. Pues he encontrado una mini aldea, pero de estas en plan pequeñitas, ¿sabes? Humilde, humilde. Hola, señor aldeano. Hola, tres niños tiene este. No veas, ¿no? Tú, amigo, no perdes el tiempo, ¿eh? Uy, otro mapa del tesoro. Voy con un doble mapa del tesoro. Toma. ¡Oh! No. ¿Qué? Un dragón. Uf, ya se está siguiendo. No, pero... Están muy cerca. Tío, te la pinta de que está por aquí el tesoro enterrado. Efectivamente. ¡Uh! Oh, 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 oh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, que bueno, Mark. He encontrado una tabla de espeología azul que no teníamos. El agua parece algo bastante seguro, ¿no? En general, realmente. Yo el agua no he visto nada que tengo. Al menos creo que eres tú. Claro, claro, por eso. ¡Una serpiente marina! ¡Chias! ¿Por qué hablo, Mark? No sé. Un calamar se está peleando contra un cachalote, chaval. ¡Hala, hala! ¿Y la serpiente marina también? Espectacular, ¿eh? Sí. ¡Eh! ¡Qué me ha quemado! El dragón. Estoy muerto. A ver, me meto debajo del agua. Toma agua. Te he dicho que podía salir. ¡No! ¡No te vayas! Tengo cuerda, creo. Cuerda, 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 cuerda. Pero no la encuentro, no la encuentro. ¡Eh! ¡Entra, entra! Se sabe, se sabe en mi casa. Se sabe en mi casa. Es God. Se ha subido. Tengo cuerdas aquí. ¡Anda, el muero! Se ha ido. ¿Ves? Te lo he dicho que puede salir uno. ¡No, no le enchufes! ¡Me cago en tu madre! ¿Dónde está? Lo veo, lo veo. ¡Lo tengo! No, sí, sí, lo tengo. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso, tío? ¡Guau, chaval! Mira, mira, es como una gallina pero chetada. Puedo tenerlo, puedo tenerlo. Vuelta, nada. Tú tienes un hipocampo también, no me toques los huevos. Me lo regalaste tú. ¿Cómo? ¿Hay qué? ¡Qué maldísimo! No, no, pero puedo tenerlo una cosa mejor. Yo lo mataría. Yo no sé. No, palzo, palzo. Yo no sé. Yo no sé, yo lo mataba. ¡Ha crecido! ¿El qué? Un dinosaurio. ¿Yara? Sí. ¡Uy, qué guapo! ¿Te está siguiendo? Voy, voy, voy. ¿Dónde estás? ¿Me acerco? Dentro, Castillo. Dentro, ¿de dónde? ¡Hostia, me está esperando! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Ahí, ahí. ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Gabriel, los cultivos los hago así simples, tipo un cuadro de agua y ya está ahí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que por aquí podemos hacerlo, ¿no? ¿Y si no hacemos el cultivo de Mark? ¿Aplanar todo esto ahí al lado de la casa de Mark y extender? Voy preparando a tierra fértil, si acaso. No sé cómo se hace, así que vale. Perfecto. Vale, pues me tengo que poner a hacer los cultivos. ¿Cómo? Necesitamos abono primero para luego convertirlo en tierra fértil. Y para conseguir abono primero lo que necesito es corteza de árbol y paja. La paja la consigo cortando. Me llevo mi cuchillo de hierro. Ahora, ahí está. Ahí está, con el hacha. ¿Ves? ¡Pum! Y me da la corteza de árbol. Pues es bastante caro el abono, ¿eh? Y ahora, para transformar el abono en suelo enriquecido, debo dejarlo en agua con luz natural y setas encima. Vale, mirad, 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 mirad. ¿Veis? Este ya ha cambiado totalmente a suelo rico. Y este está puntito. A puntito, puntito. Pues lo que os comentaba. Con este suelo rico podemos hacer un poquito de cultivos de setas. Realmente no son muy necesarias. Quiero decir, no voy a gastar muchas más. Porque para la elevadura, con lo que tenemos, digamos que ya voy bastante sobrado. Mirad, en esta esquinita tal cual. Y con esto yo creo que ya me llega. Voy a hacer una cosa. Como lo ha puesto así más que los cultivos, casi que podemos aprovechar que está así en cuesta. Y hacer algo con agua, ¿no? Esto en miro y doce ahora mismo no podría quitar todo con el agua. Bueno, recortamos un poco. Sería quitar todo esto y así aprovechamos y también hacemos algo para recoger, ¿no? Y casi que aquí haría un hueco de dos. Sí, para que no caigan, ¿no? Que se metan los coches. La cosa sería rodear todo lo que son los cultivos de madera y hacer dos pisos de trigo y uno de patatas. Aquí y hacemos así. Aquí quedaría poco de agua. ¿Cómo quieres hacerlo? Lo de... Con el automático. Lo típico con redstone que sube o baja un... Sí, pistón y ya está. Un bloque. O se puede hacer con una corriente de agua allá abajo. Exacto. Tendrá que bajar un poquito el cultivo, pero bueno. Pues vamos a necesitar intercalar repetidores así. Tendré que hacer aquí algún cambio extraño. Efectivamente, a este no llega. Voy a alargar un poquito más este de aquí. Bueno, pero va si queremos que esto crezca, habría que iluminarlo. ¿Cómo? Con un farol, ¿no? Porque esto el agua no lo quita, pero el... ¿Pero qué le dice que quiere ir a la mina a encontrarse el amigo Cuyudo? Vamos. Hay muchos, muchos, muchos más bichos encantados. Así que, o sea... Sí. Todo va a hacer ya. ¡No! ¡Va a llegar a otro! ¡No sobreviví! ¡Cien días! ¡No, no, no! ¡Qué brutal! ¡Tío! ¡Hostia, hombre! ¡Ahora, que me lo ha dado tú! ¿Retroceso 1 o sí, hombre? Eso es retroceso 20, al menos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí hay un agófaro? Sí, ¿no? Era aquí abajo, era aquí abajo. Era que ya nos reciben. Tenéis diamante encima en la cabeza. Como te voy a dar un flechazo, me agarré mucho. ¡Ah! No, porque me cubro. Ahí ha caído el diamante. Pero, literal. Vamos a darle, vamos a darle en su madre. Vamos a darle. Vale, le he esquivado, le he esquivado. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me han vestido, ¿eh? Me han pegado duro. ¡Ah! Vale, dale. ¡Oh, Dios! ¡Buena! Viene cien pies. Péguenla, por favor. Yo estoy corriendo. Vale, me p***e. Me bloqueo. Vale, espadazo y c***o. ¡Po, po, po, po! Vale, me chupare, me chupare. ¡No! Pegan mucho los cien pies, ¿eh? Ha buscado otra cueva, ¿no? Un poquillo más lejos de aquí, para que no... ...a la misma ni nada. ¿Qué c***o es un Frost Talker? ¿No es el pájaro de arriba? No, es una de esas otra cosa. Parece... Parece Jujo, ¿eh? Pero, pues, es otra cosa. ¡Venga! ¿Qué c***o es esto? ¿What? Mira, mira, se... No sé, asomé, se... No. ¡Tambísimo! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué salta? ¡Eh, qué salta! ¡Toma! ¡El he cerrado! Mark, ¿no te has dado cuenta que todo esto es? No, ¿y mi agua? ¡Eh! ¡Me lo has robado! ¡Acero! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Está quedando sin nada más! ¡Joder, mío! ¡Ah, es que me muero! ¡Eh, allí, allí, allí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Chavales! ¡Ah, hostia! ¿Ahí? ¡Me voy a ver! ¡Joder! ¡Me c***o! ¿Venís o qué? ¡Me c***o! ¡Que la espueta! ¡Que me ha ido! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, venga aquí Por favor Por favor, Mark Por favor, Mark Por favor, salga ¡Qué animal! El señor negó algo Hola Eh, ahí arriba hay una de estas de espeleología ¡No! He golpeado a un Enderman sin querer Se me ha roto la espada, en serio Eh, puedo hacer un poquillo de hierro también No, no, Mark, Mark La espada, la espada, la espada ¿Qué me matas? Nada mal Vamos tirando por la derecha Sí Bordeando todo esto ¡Qué tentador! Espera Tentador, dale golpecito a esto, eh Aquí hay una cama, chicos Que hay guarda de spawn point aquí ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a subir? Sí Es que... Es muy grande, eh Una cosa Y si entra lo loco Me va a empezar a atacar A lo mejor hay un huevo detrás Y lo podéis pillar vosotros Vale, voy contigo Sí, sí Avisa Contamos hasta tres, ¿vale? Una, dos, tres Vale, no, espérate, espérate No se ha despertado ¡Ah! ¡Sí! ¡Que no se ha despertado! Es cuqueable, eh Podemos recuperar los ítems No es coña Recupere todo Recupere todo Y me voy Con la mano Sí, prueba A ver el stream, a ver Vale, vete, 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 vete de ahí Toma, toma Me voy a robar más Tras una espiral de muerte y sufrimiento Al robarle los cofres a la dragona Nos fuimos a casa En este cofre Dejar todo lo que sea en mineral O sea, que nos queramos repartir Igual, le vamos dividiendo los materiales Oye, pues no está mal Te digo que Toma las patatas Espera, no te vayas Espera, que no es broma No, no, no Dime que esto no es toda la patata Apóstoles Estoy rompiendo con hierro de mierda No subas, no subas No, no, no Es mejor que no veas esto Atento, eh Atento, eh Corre, corre ¿De dónde se ha quedado tan lejos? Ahí pido el rebufo, ahí pido el rebufo Bueno, pues voy a hacerme mi armadura de diamante Pues nada, por aquí tenemos la mesa de encantamientos Después de toda esta cantidad de aventuras Muertes, construcción Y sobre todo Muchas, pero que muchas risas Os dejo un pequeño resumen de todo Para despedirnos de este capítulo Gracias por ver y comentar Teníamos la casa de Sune La cual la ha cambiado por completo Y ahora tenemos un diseño muchísimo más moderno Usando concreto Mi castillito Aunque ahora mismo hay un árbol en medio que molesta Y para finalizar Aquí tenemos la casa de Perqué ¡Gracias! ¡Gracias!